Pues bien, a sabiendas que Jaime del Burgo ha vuelto a las redes sociales y además está 100% metido en su libro, se rumorea, se ha filtrado de que Leticia le habría mandado un mensaje a Jaime del Burgo pidiendo, suplicando piedad. Me imagino, ya lo dijimos la semana pasada, que pudieron hablar cara a cara en un momento dado y le dijo que por favor parara por el bien de sus hijas. A lo mejor este suplicar piedad también viene por miedo, el daño que le puede hacer a sus hijas. Vamos a verlo. Jaime del Burgo recibe mensaje de Leticia suplicando piedad. Jaime del Burgo y Leticia hablaron personalmente hace unos meses. Jaime del Burgo ha emergido once more en la vida de los monarcas, desatando una verdadera tormenta. El letrado se desvaneció del panorama cuando se separó de Telma Ortiz en el año 2018. Desde entonces su paradero quedó envuelto en el misterio. No obstante, tras cinco años, ha optado por romper su silencio y revelar el secreto más celosamente guardado de Zarzuela. Hasta finales del año anterior, todos creían que la crisis entre Felipe y Leticia se debía a la situación de la corona en aquel tiempo. Acordaros, todo lo que pasó con el rey Juan Carlos I y todo lo que pasó con el caso Nos. Se conocieron a principios del nuevo milenio, cuando ella se desempeñaba como figura prominente en televisión española. Cesaron su relación en 2003, cuando ella conoció a Felipe, pero se enrecontraron a finales del 2004, ya casada. La entonces princesa se sintió abrumada, cometió errores, su ambición la dominó y se dio cuenta de que no encajaba en aquel mundo. Anhelaba escapar, pero la empresa resultaba ardua. En medio de todo, contaba con el apoyo de Jaime, su verdadero amor. Planeaba mudarse a Miami y formar una familia mediante la gestación subrogada. Jaime y Leticia siguieron viéndose en secreto hasta finales del año 2012, cuando fueron descubiertos por el CNI. Felipe y Juan Carlos los espiaron a sospechar que Leticia tenía un amante. Todo esto es noticias que nosotros aquí os hemos ido contando. Felipe nunca perdona una mentira y, por ende, no ha logrado recomponer su matrimonio. Según expertos en Casa Real, la relación está completamente desgastada. Solo mantuvieron las apariencias por el bien de la institución y de sus hijas, que en aquel entonces eran niñas. Ahora ya no hay necesidad de fingir más. Han decidido seguir caminos separados. Leticia y Felipe habrían optado por cesar la convivencia, tomando como ejemplo el modelo de Juan Carlos y Sofía, pues un divorcio sería un escándalo de grandes proporciones. Jaime del Burgo ha causado un gran daño a toda la familia real, no solamente a Leticia. Alguien ha iniciado una campaña de difamación contra la reina, pero al mismo tiempo ha destrozado todo a su paso. Leticia está sumida en una profunda desesperación, pues es una situación que escapa a su control. Y eso que a Leticia le encanta poder controlarlo absolutamente todo. Llamó personalmente al abogado y se reunieron en privado en Madrid. Los dos amantes se encontraron nuevamente después de cinco años, aunque esta vez no hubo tiempo para demorar en el pasado. Jaime del Burgo y Leticia hablaron personalmente para frenar los mensajes. Leticia reprochó a Jaime del Burgo el haber causado tanto daño a toda la familia, especialmente a sus hijas. Entonces, esto es lo que os había comentado yo antes. Se habían visto cara a cara y en esa cara a cara le habría dicho, para por favor, porque estás haciendo mucho daño a mis hijas, a Leonor y a Sofía. Es algo que nunca podrá perdonarle. Solo por el amor que compartieron en su momento, le ruega que reflexione y minimice el daño ocasionado. Entiende su postura en contra de la corona, pero le suplica que no lastime a los reyes destruyendo una familia. El abogado viajó de incógnito desde Suiza a Madrid para evitar levantar sospechas. Ahora se mantiene alejado del escrutinio mediático. Se especula que está escribiendo el supuesto libro que publicará en unos meses. Pilar Eire destapó hace unos días que Leticia llamó personalmente a Jaime del Burgo antes del cumpleaños de Leonor para que no hiciese pública la supuesta relación de ambos. No quería que se enturbiase un día tan especial. Espero que, esperó unas semanas, pero aún así salió toda la luz. La reina no pudo hacer nada para pararle los pies. Él, Jaime, no le hizo caso. Le dijo que sí, que no. Hizo algo que no sabemos muy bien qué es. Al final lo ha contado todo, concluye Pilar. Ni tan siquiera ahora ha podido. Y es que es normal que tenga miedo. Es normal que tengan pánico a todo lo que puede venir a partir de ahora. Recordar lo que hemos visto hace escasos minutos. Se van a publicar dos libros, el de Peñafiel y el del Burgo, que van a ir muy cercanos en el tiempo. Me imagino que el del Burgo contando cosas muy personales y el de Peñafiel contando lo que le ha dicho del Burgo, con lo que puede ser un auténtico bombazo, un auténtico torpedo que vaya directo a la Casa Real Española. Prepararos para lo que va a venir. Aquí en Darío el Rewin, si quieres, suscríbete, que es gratis, ¿vale? Y además es muy sencillo. Tienes un botón rojo aquí abajo que pone suscribirme, pinchas y ya está. Te conviertes en un pesioso y una pesiosa más del canal. Pero aquí vamos a estar siguiéndolo. Y aquí vamos a estar dándote toda la información. Con lo que si pinchas ahí, te suscribes y activas todas las notificaciones, te avisará siempre que estemos en directo y siempre que subamos un vídeo nuevo. Y seguramente no te pierdas nada. Porque aquí, en Darío el Rewin, la casa del salseo, donde si no, te lo vamos a contar todo. ¡Gracias!